quieres comprar rico en en terus wallet pues vamos a verlo porque os lo voy a explicar paso a paso bueno lo primero que tendremos que hacer es irnos vale para explicarlo bien vamos a google vale vamos al buscador y vamos a buscar pancake swap vale aquí es donde se compra las cripto monedas vale y aquí tendríamos que hacer un paso vale muy importante para que nos salga la cripto moneda en nuestra cuenta de truce wallet bueno cuando ya estemos dentro de la plataforma de pancake swap vale nos iremos a la parte superior donde tendríamos el botón de conectar vamos a conectar y aquí en conectar tendríamos diferentes wallets vale y tendríamos truce wallet vale le damos clic y conectas vale pancake swap con la criptomoneda o sea la wallet de truce wallet y bueno pues cuando ya tengamos esto hecho vale nos iremos para atrás vale nos iremos a la aplicación de tus wallet yo no la tengo porque no lo utilizo vale y entonces iremos a la parte de cripto monedas le damos a buscar y buscamos rico y entonces ahí ya os aparecerá la cripto moneda rico y para poder comprarla así que si te gustó este vídeo no olvides suscribirte y si y si tienes alguna duda comentármelo en los comentarios adiós